Música Gracias a todos por venir, bienvenidos, cuiden su equipo, traten de no desvalagarse, no se vayan a caer Música Es un evento social, parte del evento de fotografía más grande del mundo En el que simultáneamente en más de mil ciudades se juntaron los fotógrafos a caminar por sus ciudades Y tomar fotografías de los lugares más representativos El evento está abierto al público, no importa edad, sexo, tipo de cámara o nivel de conocimiento Y el único objetivo es promover la fotografía, convivir con gente con un interés común Y pasarla bien Música Pues gracias por venir y vamos a tomar un cafecito Música 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 Música